La Olvidada Yo encontré esta chacarera penando en los arenales Por un criollo barranqueño que ya no hay verlo con mi aleja Y así cantaba un paisano, paisano salabinero Debajo de un algarrobo y en una tarde de enero Mi negra se me lo ha ido hasta su maíz a la vida Tal vez si ya nunca vuelva a contemplar tu salina Barranca tierra querida, te dejo esta chacarera Vinita, llama y cocaucho, ya quien se va a campo afuera Ya me voy, ya me estoy yendo a Spaxuma y Saladina Tal vez si ya nunca vuelva a contemplar tu salina Barranca tierra querida, te dejo esta chacarera Vinita, llama y cocaucho, ya quien se va a campo afuera